Hola soy Milochiro y bienvenidos a la nueva serie marcos de ninjas, vamos a jugar un walkthrough completo, vamos a empezar la partida, tuve un pequeñito problema con el primer episodio, lo grabé por completo, lo hice en sigilo sin matar a nadie, pero no se grabó el juego, así que vamos a jugarlo de vuelta. Sí, habilidades todas que no tengo. Así que vamos a empezar la partida, marcos de ninjas. ¡Veas a ver! ¡Veas a ver!! ¡Gracias por ver! Perfecto, nosotros somos ese personaje. El juego no está en español, así que lo tienes que poner con cítulos en español. El juego trata sobre este personaje que sos vos, que sos ninja, que sos un ninja, supongo yo que se llama Mark, porque si no no se llamaría Marcos de Ninja. El juego es un juego de sigilo, que no soy muy bueno yo en sigilo, pobre compañero. La historia todavía no la entiendo porque yo no jugué, solo jugué el primer nivel. Y lo competes con el sigilo porque quiero ganar todos los logros del juego. Y voy a competarlo al 100% si puedo. No creo que lo consiga, pero lo voy a intentar. Hay pequeños objetos en los que te puedes esconder. Cuando yo no tengo color en mi personaje, cuando estoy en blanco y negro, no me pueden ver porque estoy en la oscuridad. Y cuando vuelve el color a mi personaje, significa que estoy en la luz y me pueden ver. ¿Qué? La verdad es que yo no voy a tomar el problema en mi personaje. ¿Qué? No, no he estado en el último nuevo world para poder hacer una cantidad de acciones? Bueno, no hayan agotado. Una es la que, este es una unión que... No. No. No hayan agotado a mi personaje. ¿Qué? No hayan agotado a mi personaje. No hayan agotado a mi personaje. No hayan agotado a mi personaje. No hayan agotado a mi personaje con tres estrellas. Yo de momento en la partida normal no lo voy a hacer con tres estrellas o si quieren que lo intente hacer con las tres estrellas lo puedo intentar, no tengo ningún problema, sin matar a nadie o hacerlo todo sigilo lo puedo intentar, pero me va a costar un par de veces intentarlo así que de momento lo quiero intentar así, a ver si me sale todo perfecto a la primera. Conseguimos el arpón, es una nueva habilidad para poder trepar por las pequeñas cornalizas locas estas, vamos por el camino secundario para agarrar un pequeño objetito que está acá, que ya lo agarré, hay supongo yo que dos objetos que son los que agarre yo creo en el primer nivel, vamos por acá, o mostrar para las paredes, algo muy importante, porque somos el super ninja. Perfecto, yo en este nivel voy a intentar de no matar a nadie y que no me descubran, así que de momento no voy a matar a nadie porque no lo necesito. Perfecto, agarramos la espada, perfecto, subimos para arriba, subimos para arriba, ponemos para acá, hay un guardia ahí, lo que tenemos que hacer es, tener un retardos acá, para que el guardia lo vea, ganamos puntos extra por distraerlo, cosa muy importante. Salimos para allá y ahora hacemos una caminata rápida. Acá le hacemos la típica, que hay un sonido raro ahí arriba, la visión de los personajes es ese cono que tienen en la cara, Uy, que no me vea. Perfecto, de momento lo vamos a hacer sin matar a nadie, si veo que tengo que matar a alguien, lo voy a matar. Acá es un pequeño... Me cago en, no me pare bien. Ahí va, lo que tengo que hacer es disparar a los dos interruptores de la puerta al mismo tiempo, para que se abra la puerta. Si necesitas más cubierta, siempre podrías destruir las luces, pero el deslizamiento hará un sonido raro, así que estén listos para reagir. ¿Qué haces? ¿Vas a pasarme enfrente y decir hola? No voy a salir, no voy a pasarme enfrente a saludar. Voy a ir. Perfecto, vamos por acá hacemos la típica sigilo. Voy a intentar hacerlo 100% sigilo. Esta parte es medio complicada. Porque parece que le estoy tocando toda la cara, pero no. Me cago en. Vamos a hacer esto. Como este es el primer episodio, vamos a reiniciar. Porque esta parte es medio complicada, no voy a mentir. Vamos por acá, acá hay un pequeñito objeto. Vamos a agarrarlo. Un artefacto de recuerdo, ganó 500 puntitos extra, para la puntuación final. Vamos por acá abajo, por la cornisa, por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Vamos acá. Esta vez nos metemos acá adentro, para que no nos vea. Cuando se da la vuelta, nos vamos a meter abajo. Mira, para arriba. Ahora se va a dar la vuelta, porque siempre tiene el mismo patrón, más o menos. Por lo que estoy viendo. Ahora se da la vuelta. Y yo paso por acá abajo, el tipo no me ve. Perfecto. A ver, ahora lo que tendría que hacer yo acá es... Estar acá. Mirar estos dos. Esperar a que el otro vaya. No, 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 no. Porque ahora va a mirar para arriba. Ahora cuando se vaya el tipo este de revisar la... La campana esta, le pegamos de vuelta. Y el otro va a ir a buscarla también. ¿Qué es eso? Perfecto. Perfecto, el sigilo. Nos decían, el maestro del sigilo. Corremos. Por los árboles. Tengo que hacerle mirar la otra manera. ¿Has escuchado algo? Si, 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 si mi personaje está de color significa que estoy a la luz de... a la luz y me pueden descubrir. Y si mi personaje está en blanco y negro significa que estoy en la oscuridad y no me pueden ver. Perfecto, vamos súper bien. No vamos a ir por acá. Porque es muy peligroso ir por acá. Aparte tengo que matar a ese guardia así o así si lo hago por ahí. Lo que vamos a hacer es ir por acá. Ahora nuestro objetivo sería liberar tres ninjas. Lo que vamos a hacer es agarrar ese objeto que ya lo agarré. Perfecto, vamos por acá. Estamos haciéndolo muy bien, no voy a mentir. La primera vez digamos que no lo hice súper bien. Pero se me da cuenta que sí, listo. Por acá, por acá. No, acá tengo que ir por la puerta así que tiene que hacer esto. Ah no, tengo que ir por ahí. Perfecto, vamos por ahí. Bien. No nos descubre nadie. Hacemos el súper sigilizo. Es una campana. Abrimos el mapa. Porque el juego nos lo dice. Esto es toda la parte que revisamos. Estos son los tres objetivos que tenemos que completar en la misión para completar al 100%. Se podría decir que tenemos que tocar todos los gongs que son las campanas. Después rescatar a todos los ninjas ahora que van a venir. Y después salvar a nuestro maestro sin que te descubran. Que es fácil eso. Acá hay otro gong así que ya con este será el tercero. Vamos por arriba. Acá hay un... Sí, acá hay un soldado. Está bueno. Eso no quise hacer. Eso, juego. Ahí te la jugaste. ¿Por qué yo no hice eso? Vamos a armar la delombraña. Cerramos el gong. Sí, ya lo sé. No pasa nada. Ahora el compañero este va a salir por la puerta. Cerramos la puerta. Liberamos a nuestro compañero ninja. Y vamos por arriba. ¿Por acá había algo? No, estaba ese tipo. Solo nada más. Listo. Acá no hace falta ir. Porque si no vamos a matar a nadie, no vale la pena. Por acá hay un ninja. Por acá hay un ninja. Liberar. Pobrecito, eso le debe haber dolido. Y se ponemos acá. Hacemos un rai bong ahora. No, vamos por la puerta. Oh sí, vamos por la puerta. Vamos por la puerta. Perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es... medio complicado. Vamos a dejarlo de momento al compañero ahí. Listo. Vamos a pagar la luz para que no nos vea. ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la luz? Vamos a cerrar el bong. Liberamos al compañero. Perfecto. Estamos haciéndolo muy bien. Claramente en el segundo episodio, ya que no me voy a conocer el nivel, va a estar medio complicado ya. No me voy a conocer. No me voy a conocer. ¿Qué fue eso? No me lo imaginé. No me preocupes conmigo. No me preocupes conmigo. Vámonos a mi. Vámonos a mi. Perfecto. Liberamos a los cuatro ninjas. ¿Cómo fue esto? Ahora tenemos que salir. ¿Por dónde era la salida? No lo recuerdo. Por arriba. Ok. Ok. Ahora tengo que conseguir un patrón en el que los dos tienen dos vueltas. Date la vuelta, por favor, guardia. Guardia, date la vuelta. No se va a dar la vuelta, ¿no? No se va a dar la vuelta, ¿no? Perfecto. Ahora sí, estamos de vuelta acá. Ya pudimos hacerlo bien. Contramos el Gong. Vamos a ir por abajo ahora. Eh, otro objeto. No lo había visto antes. Perfecto. A ver. A ver. Le hago así y así. Se van a dar cuenta los dos. Perfecto. Lo hacemos perfectísimo. Bajamos un poquito. ¿Hay algo que valga la pena? No. Pero podemos ir por arriba. Que la... Ir por arriba que siempre conviene mejor. Conviene más mejor hecho. Acá hacemos la típica... Jugón. You picked the wrong guys to rob, sensei. It's time for the old man to retire boys. Tenemos que salvar a nuestro sensei. Tenemos la típica... Sigilo extremo. Perfecto. Lo hacemos muy bien. Pero recuerda. Tienes que ser rápido para encontrarlos. Vamos a esconder los cuerpos. Por si acaso. Para ganar más puntitos sobre todo. Porque me pudrí. De hacerlo bien. Vamos a notarlos. Total. La bonificación de no matarlos ya la conseguí. De hacerlo sigilosamente no lo conseguí. Así que perfecto. Liberamos a nuestro maestro. Magistral. Como el detergente. Magistral. Xúljón. Magistral. Magistral. Cam called y sumam. Magistral. Agvez. Cal Spartaco. Magistral. 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 All my기를 Impersten. Magistral. 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 Y lo voy a dejar por acá, espero que os haya gustado este video, voy a hacer un nivel por episodio más o menos calculo yo, no sé qué tan largo es el juego así que espero que dure bastante porque este juego es muy bueno y muy entretenido, espero que os haya gustado este video, like y compartí si les gustó y nos vemos en la próxima, chau! Chau!